Un, dos, tres Con mucho amor Para ti, ingrata Corazón infiel Ya no me hablen de ese amor Quiero olvidarme de ella Tu rastro tiene bonito Y su corazón infiel No tiene nada de bueno Hasta su honor es perdido Doy gracias hoy al destino Que no me casé con ella No tiene nada de bueno Hasta su honor es perdido Doy gracias hoy al destino Que no me casé con ella Ahora soy muy feliz En brazos de otro querer Que me brinda su ternura Y yo la amo con fervor Por eso amigos no me nombren A esa mala mujer Su rostro tiene bonito Y su corazón infiel Por eso amigos no me nombren A esa mala mujer Su rostro tiene bonito Y su corazón infiel Por eso amigos no me nombren Por eso amigos no me nombren A esa mala mujer Su rostro Su rostro tiene bonito Y su corazón infiel Por eso Por eso Suena ese requinto Y esa guitarra eléctrica Y esa guitarra eléctrica Ahora soy muy feliz En brazos de otro querer En brazos de otro querer Que me brinda su ternura Y yo la amo con fervor Por eso amigos no me nombren A esa mala mujer Su rostro tiene bonito Y su corazón infiel Por eso amigos no me nombren A esa mala mujer Su rostro tiene bonito Y su corazón infiel 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 Y su corazón infiel Y su corazón infiel